vamos a hacer un flan de nata sin huevo utilizando nuestra pectina acid free como elemento gelificante combinando nata y leche empezamos mezclando en una cazuela la leche con la nata y calentaremos el conjunto a 40 grados que será la temperatura ideal para integrar bien nuestra pectina aparte hemos combinado ya el azúcar de la receta con la pectina y vamos a añadir despacito en nuestra base con movimiento constante hasta que quede completamente integrado continuamos mezclando y llevamos a ebullición vertemos la mezcla en una jarra que nos va a permitir una correcta dosificación vamos a retirar la espuma que hace en la superficie y en unas flaneras con un poco de caramelo rubio en la base vamos a empezar rellenando con nuestro flan dejaremos gelificar una noche en la nevera antes de consumir transcurrido este tiempo ya veis que el flan ha gelificado y podemos desmoldarlo y y y y y y y Gracias por ver el video.